Hola amigos del canal Random, continuamos con la saga de Harry Potter, así que hoy hablaremos de... Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Deeeentro vídeo. Harry Potter ha tenido una pesadilla y ya que estamos, Hermión despierta a Ron porque se van de excursión familiar y el señor Weasley les presenta a Amos Diggory y a Cedric. Cuando Hermión despertó a Ron, vimos que mientras el pelirrojo dormía estaba sujetando una almohada, aunque justo antes no. También vemos que el portabelas ha cambiado de lugar en la mesa. Nuestros amigos llegan hasta una bota mugrosa, que les sirve para transportarse al lugar donde se celebrarán los mundiales de Quidditch. Allí se encuentran con el llorica de Draco Malfoy, al que su padre le da con un bastón. Momento en el que vemos un par de personas detrás de Pelopollo, pero al plano siguiente solo hay un random vestido de negro. En el primer partido, Irlanda se enfrentará a la Bulgaria comandada por Viktor Krum, pero da igual, porque no nos lo mostrarán. Arthur Weasley avisa a los chavales de que hay que irse de allí, ya que parece que están siendo atacados por unos nazarenos cabreados llamados mortífagos. Durante la estampida, Harry se separa del grupo y se lleva un golpe. Al despertar, se encuentra con un hombre que conjura la marca tenebrosa, la cual parece afectar a la cicatriz de Potter. En el camino hacia Hogwarts, Harry se encuentra con una chica y se pone tontorrón. Luego, por sugerencia de Hermión, le escribe un mensaje a Sirius Black contándole su pesadilla y lo ocurrido en los mundiales. Y como viene siendo habitual en las películas, la escritura de las cartas no es la misma. Digo yo, ¿cómo es posible que esto pase? En Hogwarts, Dumbledore les dice que allí se celebrará el torneo de los Tres Magos, en el que entre tres escuelas se elegirá a un alumno por cada una de ellas para una serie de retos mágicos. Y esta muchacha de aquí mirando a cámara, que es gratis. Así que empieza el desfile de las escuelas. Primero, las de Box Batons, con una Lady Dimitrescu de Aliexpress. La segunda es la de Dorstrang con Igor Karkaroff, y donde está a Viktor Krum. La mala noticia es que el Ministerio de Magia no permitirá participar a los menores de 17 años. Todo el que quiera poder ser seleccionado tendrá que escribir su nombre en un pergamino y lanzarlo al cáliz de fuego. También estará allí Alastor o Holoko Moody, cazador de magos peligrosos, y que será el profesor de defensa de artes oscuras. Durante su primera clase parece que escribieron varias veces en la pizarra, ya que vemos que números y letras son diferentes en cada toma. Total, que la clase trata sobre maldiciones imperdonables. Lo típico que le enseñas a chavales de 14 años, y parece ser que a la más mortal de todas solo sobrevivió una persona. Harry Potter. Llega el momento de la selección de campeones, y el cáliz expulsa los nombres de los ganadores, así que tendremos a Viktor Krum, Fleur Delacquer y Cedric, pero solo uno podrá ganar la copa de los tres magos, aunque de repente, el cáliz escupe un nombre más, el de Harry Potter. ¡Hombre, estaba claro! ¡No iba a salir el de Ron Weasley, no me jodas! Dumbledore le pregunta a Harry si ha hecho trampas, y el muchacho lo niega, y vemos que el Gandalf de Hogwarts tiene su mano derecha sobre el hombro de Potter, pero al cambio de plano tiene la izquierda sobre él. En fin, que Barty Crouch dice que el vínculo mágico del cáliz no puede romperse, con lo que Harry tendrá que participar en el torneo y Weasley se enfada con él. Harry recibe la respuesta de Sirius, donde le cita en la sala común de Gryffindor y le pide que vaya solo. Una vez allí, se manifiesta entre las brasas, y le dice a Harry que alguien metió su nombre en el cáliz de fuego, posiblemente Barty Crouch o Igor Karkaroff, que anteriormente fue mortífago, aunque desinterrumpe Weasley, que aún sigue celoso enfadado, con lo que parece que ahora el amigo de Harry será Neville, el empanao. Hagrid tiene una cita con la grandullona, y le pide a Harry que use la capa de invisibilidad, ¿será que le gusta que le miren mientras afila la varita? Yo qué sé. O quizás para que viera los dragones que han traído. En Hogwarts todos le hacen bullying porque le consideran un tramposo, y el único profesor que se preocupa es Ojo Loco. A ver, que esto es serio, ¿nadie hace nada contra las chapas metiéndose con Potter que lleva todo el colegio, ni siquiera los profesores? A todo esto, mientras Ojo Loco seguía a Malfoy, su bastón quedó inclinado, aunque luego está totalmente recto. En fin, que Ojo Loco le da varios consejos a Potter para su prueba contra el dragón. Llega el momento del sorteo de los dragones con los que se enfrentarán, a los cuales tendrán que arrebatarles el huevo de oro que custodian para poder acceder a la siguiente prueba. ¿Pero qué es eso que hay entre las rocas? ¡Haz un pepinelo! ¡Hay un fotográfico del número 750! ¿Será un error de la película? ¿Será una marca para los de decorado? ¿Será una marca de agua de esta edición copia de prensa para ver quién la ha subido a internet? ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra teoría random en los comentarios. Por cierto, no veremos los enfrentamientos contra los dragones de los otros participantes. Habrá que ahorrar en CGI, yo que sé. Solamente nos dirán que han completado la prueba. No, pero es que en el libro es así, es todo el tiempo el dentro de la tienda. ¡Pues muy bien, que esto es una película, mentalízate de una vez! Ahora es el turno de Harry, pero el dragón no se lo va a poner nada fácil, con lo que el chaval llama a su escoba y se monta sobre ella. Así que el dragón lo persigue, y Potter, tras recibir un buen golpe, está a punto de caer al vacío, pero se salva en extremis. Podemos ver que Potter está agarrado a un pincho, luego se parte y cae con él, pero a continuación ya no lo tiene en las manos. Harry recupera su escoba, y el dragón le persigue, pero tras pasar por un puente, el animal se estrella contra él, así que el chaval regresa para recoger el huevo dorado. Hablemos del enigma del maletín Weasley, ya que cambia de hermano constantemente. Aquí lo tiene el de la derecha, ahora el de la izquierda, ahora el de la derecha, de nuevo el de la izquierda. ¿Será que se turnaban para pasarse el maletín y los prismáticos? También vemos que el tolai de Neville a veces lleva unas orejeras puestas, y otras veces no. Como ha superado la prueba, ahora todos quieren a Harry, incluso Ron, que se medio disculpa. Llega el momento que todos estabais esperando. Y ese momento es, a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Harry tiene el huevo en su mano izquierda, y luego en la derecha. ¡Realismo! Al día siguiente a Ron le mandan una túnica, y es que resulta que habrá un baile. Además, todo el mundo está pendiente de Potter, quiere en su autógrafo, la chica que viene al tren le hace ojitos, y no es la única que se fija en él. Aquí todo el mundo quiere... verle la varita. ¿Eh? El baile es una tradición del torneo de los tres magos, así que los chavales se ponen a practicar, mientras Harry y Ron intentan encontrar pareja. Uno de los hermanos le mete prisa a Ron mediante una nota, aunque vemos claramente que el mensaje escrito en los papeles es diferente en el plano detalle. Escribir un único papel... ¿Para qué? Pero en serio, ¿cómo es posible que esto pase? Ron intenta pedirle a Hermión que le acompañe al baile, pero Snape le da un cocotazo. Vemos que antes del golpe, el pellizca bombillas no tiene nada en sus manos, pero luego tiene un lápiz... o algo. Por el poder de la casualidad, Harry se encuentra con Cho, la chica del tren, así que le pide ir al baile, pero ella ya tiene pareja. Así que Potter se consuela acariciando el huevo. ¡Madre mía! ¡Qué mal ha sonado eso! Total, que al final Ron y él irán con las dos muchachas que le saludan siempre. Comienza el baile, y vemos que Ojo Loco no tiene pareja. Normal. Lo que no es tan normal es lo que se ve bajo la cama, ya que parece un calcetín verde con un punto rojo. Es decir, que probablemente sea la pierna del actor, la cual se les olvidó borrar en postproducción. ERROR TECHNOLOGICO Vamos a saltarnos el resto del baile, porque lo único importante es que Hermión se enfada con Harry y con Ron, ya que le hubiera gustado que Ron le pidiese ir al baile, aunque no como último recurso. Ya de paso señalamos otro error, porque vemos a esta chica abrazada por la amiga de la derecha, pero luego está con la de la izquierda. Harry vuelve a tener otra pesadilla con Pettigrew, Calvomort y alguien más a quien no conoce. Neville llega en ese momento. Amigo, por cierto, si Neville puede tener novia, tú también puedes. ¡Consejo random! Harry le contó a Cedric que la primera prueba sería enfrentarse a un dragón, así que el crepusculero quiere devolverle el favor, sugiriéndole que se lleve el huevo a los baños para poder descifrarlo. Allí se encuentra a Myrtle, la cual le dice que meta el huevo en el agua tal como hizo el chico anterior, en referencia a Edward Cullen. Una vez memorizado el mensaje del huevo, Myrtle intenta averiguar el por qué le llaman Harry y Potter. Más tarde, entre Hermión, Harry y Ron intentan descifrar el mensaje, en el que se indica que debe permanecer una hora bajo el agua. Entonces llega Neville y le dice que use branquialgas, aunque aquí podemos ver que Harry tiene un libro agarrado con las dos manos, pero luego está sujetando otros dos. La prueba consiste en lanzarse al lago negro para encontrar su tesoro en el fondo, y tras tragarse las algas a Harry le salen branquias y aletas. En el fondo, los tesoros en realidad son cuatro personas, Ron, Hermión, Cho y la hermana de Flair. Así que Cedric rescata a Cho, Kuruna Hermión y Harry, además de a Ron, decide liberar a la hermana de Flair, ya que la campeona no ha podido completar su prueba. A todo esto, si Harry no la hubiera salvado, ¿la niña habría muerto? ¡Es que en los libros! ¡Que te calles ya con los putos libros! Una vez a salvo, Hermión le da su manta a Harry para que no pase frío. Pero, ¿por qué vuelve a tenerla puesta? ¿Y por qué ahora no la tiene? ¡Cutres chapuceros! No sabemos por qué, Hagrid y los chavales están en el bosque, lugar donde Harry se encuentra el cuerpo de Barty Crouch. Más adelante, en el despacho de Dumbledore, Harry descubre un pensadero, que le hace ver el pasado, y cómo el mortífago Karkaroff delató al hijo de Barty Crouch a cambio de su libertad. Harry le cuenta a Dumbledore que vio a Barty Crouch hijo en sus sueños, luego se encuentra a Karkaroff y a Snape hablando a escondidas, el cual le acusa de haberle robado poción en multijugos. Llega el momento de la última prueba, en la que tendrán que moverse a través de un laberinto y encontrar la copa de los tres magos. Una vez dentro, Krum resulta embrujado y ataca a Flair, a la cual se la lleva el laberinto. Luego, Cedric derrota a Krum y corre junto a Harry para alcanzar la copa, pero unas ramas la atrapan y tras dudar, Potter decide salvarle, y al llegar junto a la copa la tocan juntos y les transporta hasta un extraño lugar, el cual Harry había visto en sus sueños. De repente llega con la gusano pettigrew, que se carga a Edward Cullen. ¡Esto por Crepúsculo, vampiro de purpurina! Con la gusano hace sus cosas mágicas y consigue resucitar a Calvomort. El calvo malvado invoca a los mortífagos, entre ellos está Lucio Smalfoy, luego desafía a Harry, al cual ataca con sus poderes cálvicos, pero el chaval no se acobarda y lucha contra él al estilo Dragon Ball pero con varitas. De repente aparecen sus padres, que contendrán a Calvomort, mientras el chaval usa la copa para transportarse con el cuerpo de Cedric. Una vez de vuelta, Harry le cuenta a Dumbledore que Voldemort ha vuelto, así que ojo loco se lleva a Potter de allí, mientras todos están desconsolados por la muerte de Cedric. El más triste de todos debe ser Neville, ya que aparece entre el público en dos sitios distintos al cambio de plano. ¿Será que les faltaban extras? Yo qué sé. Ojo loco se lleva a Harry a un lugar apartado, y allí confiesa que él manipuló el juego, ya que convenció a Cedric para que le dijera lo del huevo. A Neville le dio el libro que hablaba sobre las blanquialgas y además hechizó a Krum. Por el poder del guión llegan Dumbledore, Snape y Minerva, haciéndole beber una poción para que cuente la verdad, con lo que revela dónde tiene encerrado al verdadero ojo loco, ya que en realidad el impostor es Barty Crouch hijo. Total, que lo mandará Nazcavan. En fin, que los estudiantes se van de allí, Harry, Ron y Hermione se despiden hasta una próxima aventura y aprueban otro curso sin estudiar. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.